... respuesta de toda la gente, así que ha sido maravilloso porque esto ha ido creciendo y quiero decirles que fue en un lugar realmente padre porque desde hace 7 años el tren suburbano es considerado el mejor transporte público en el Distrito Federal y el Estado de México y precisamente estuvimos ahí haciendo nuestro bailón hoy va que nos quedó bien padre, muchas gracias y sobre todo el cariño de la gente que siempre responde cuando nos apartamos donde quiera que llegue, va a ser a la alegria ya la gente ya se empieza a hacer la coreografía y la cosa se pone muy muy bien ¿les parece si lo vemos? ¡Sí! ¡Este es lo mismo! ¡Pero es igual! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!